Bueno gente, ¿cómo están? Espero que estén pasando súper bien, de lo mejor. Bueno, en este preciso momento el canal TVN de Chile está estrenando un vídeo sobre el ensayo de la gran parada militar de este año, que ya en un par de días lo vamos a vivir en vivo. Así que nada, vamos a ver cómo va la preparación. Alrededor de 7.700 uniformados van a estar desfilando. Gran expectativa para esta parada militar. Así que nada, vamos a ver, vamos a aprovechar que justamente están estrenando el vídeo, lo del canal. Como ven, lo pausé, está totalmente recién estrenado. O sea, está todavía en estreno. Arranquemos. Siempre situaciones de Carlos Valles, incluyendo el 19 cuando se produce la parada militar. Otra de las lindas tradiciones propias del 18 y el Rafa Venegas está en el Parque O'Higgins justamente a esta hora. Hace su ingreso Rafa Venegas. Ella suena al Radezky, ella suena a la música, a la banda instrumental de la Escuela Militar, la primera, que va a estar el 19 de septiembre. Y hoy día, en el Buenos Días a todos, lo mostramos de inmediato. Esta es la preparación. Bueno, ya tenemos una idea de qué va a salir primero. Lo que vamos a ver es, podríamos decir, el ensayo que refleja tal cual lo que el escalón del Ejército de Chile va a presentar. Donde, en una celebración más de las glorias del Ejército, son 213 años de vida. Y aquí vamos a conversar de cosas que probablemente usted espera, cosas que probablemente no se van a ver. Y para eso estoy con el comandante Víctor Muñoz, que nos va a ayudar para conocer detalles de cuánto tiempo han estado ensayando, cuántos momentos hacen para poder tener una sincronización, pero parejísima. Y ahí lo estamos viendo ya en la pantalla. Sí, sí, mal. ¿A qué hora es la parada militar? Después todo arranca como las 10 de la mañana, ¿no? Y hoy estamos realizando las preparaciones para la Gran Parada Militar año 2023, en la cual se conmemoran 213 años del Ejército de Chile. En estos momentos estamos viendo al frente la unidad de banda de guerra y banda instrumental de la Escuela Militar, en la cual está haciendo el encajonamiento para poder, en estos momentos, pueda pasar la Escuela Militar. Comandante, a ver. Comandante. Encajonamiento para la gente que nos está viendo hasta ahora. Se ubican, en este caso, frente a la tribuna. Van a estar las autoridades. Ajá. Previamente se pidió autorización, hace solo instantes. Y luego que... Ah, nos vimos aparte. Aquí en la Lipsa del Parque Autónico. Bueno, antes que encajonaran la Escuela Militar, el comandante de la Conexión Ejército de Santiago, mi general Quiste enviar Macharata, eh... Es que pide permiso. Para poder iniciar la parada militar, él toma su puesto y comienza con la banda guerra instrumental de la Escuela Militar. Y posterior a eso, empieza el inicio de la gran parada militar. A ver, se está haciendo todo esto y mucha gente que nos esté viendo probablemente lo espera. Hay gente que participa y viene aquí al Parque O'Higgins y también espera observar cómo todo el ejército y además las otras ramas de las Fuerzas Armadas de nuestro país y de orden, que es carabineros, también se preparan. Cuénteme, y aquí quiero saber cuánto duermen, cómo se preparan, cuántas veces ensayan, porque todo lo que estamos viendo es muy, muy coordinado. Bueno, nosotros por lo menos nos preparamos, venimos a la Lipsa del Parque O'Higgins por lo menos dos semanas antes. Ah, la mierda. Donde la gente y el personal se levanta muy temprano, promedio cuatro de la mañana. Dos semanas antes, tremenda preparación hacen. O sea, un montón de días. Aparte, lo que ya hacen en la unidad. Lo del momento que pasa, nos subimos a los vehículos, nos venimos al parque, llegamos a seis y media de la mañana y empezamos nuestras preparaciones. Lo interesante es que este año la Gran Parada Militar va a contar con 7.700 efectivos. Impresional. 3.500 van a ser del ejército de Chile, 1.300 de la Armada, 1.000 aproximadamente de la Fuerza Aérea y 1.700 de carabineros de Chile. Y aquí estamos viendo ahora porque se entera ahí la banda instrumental de la Escuela Militar, empieza a tocar y empieza el desfile. Cuéntenos qué estamos observando ya en la pantalla del Buenos Días a todos. En estos momentos, frente de las autoridades, está pasando el director de la Escuela Militar con sus ayudantes y posterior a eso pasa el estandarte de la Escuela Militar y atrás de eso viene el batallón con sus unidades de la Escuela Militar. Vienen con caballos muy vistosos, muy alineados con el director de la Escuela Militar que ustedes pueden ver que tiene un penacho distinto para poder diferenciarse del resto. También otra cosa importante para que los televidentes lo tengan en cuenta, la banda de guerra tiene un penacho rojo que distingue al resto del resto de la Escuela Militar. En la parte de arriba tiene como unos pelos, los pelos rojos son de la banda instrumental y la banda de guerra y el resto que pasa a pie y el caballo son penachos blancos. Estamos con unos caballos que se instalaron acá, no sé si nos podemos acercar un poquito para poder conocer y observar estos caballos que son bastante grandes, requieren un cuidado especial. Comandante, a ver si nos pueden contar un poquito. Yo con mi dilema de los caballos, caballos que no son caballos que son burros. Me dicen que tengo que mirarle las orejas, pero como que es verdad que son un poquito más largas. Tan lindo, tan lindo. Ah, mirá. ¿Cómo se porta embajador? Excelente. El jinete se porta más mal que el embajador, pero bien. Embajador estuvo varios días antes acá en el parque, entiendo que se quedaron adaptándose también a la zona. A la zona. Los caballos de la Escuela Militar llegan todos los días y tienen sus pesebreras en la Escuela Militar. Allá se alimentan, allá los cuidan y llegamos todos los días en la mañana, se desprenden, caminan un rato y después desfilan junto con nosotros. Quieren un cuidado especial, ¿no? Absolutamente. Absolutamente. Es un cuidado, un cuidado. La verdad es que es muy dedicado. Tenemos un equipo, una veterinaria con un equipo que que los cuida, que los alimenta. Se ve que... ...alimentación especial durante el año, medicamentos especiales para que pasen de la mejor forma el día de la parada. Se ve que el parque O'Higgins es sumamente grande porque hay como... hay edificios pero se ven como muy lejos. Muchísimas gracias. Que lo vayas muy bien. Ahí está el jinete. Eso da como una referencia a que el lugar es muy, muy grande. Se llama este comandante y ya sigue pasando parte de la cantidad de efectivos en este caso del ejército recordando que hoy día solamente es el ejército el que está haciendo su preparación. Los otros días le corresponde a las otras ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden. Ah, pero ¿por qué se tiene la cabeza así? El pelo del casco de así. Se le voló para adelante. Es donde pasamos los 3.500 efectivos para poder hacer nuestras preparaciones el comandante de la cohesión que lo que hace es revistar a las tropas para que ese día estemos en plenas condiciones para estar sin novedad y presentarnos frente a la ciudadanía. O sea, hoy día es el día donde se corrigen cosas se ajustan cosas ¿Quiénes estamos viendo a esta hora pasando? Todo. El paso regular la forma de las manos las vistas al presidente a la autoridad que está en la ceremonia todo el paso de los caballos la posición de la banda instrumental la banda de guerra eso es los detalles aquí se afinar los detalles de cuando uno puede pasar al frente de la línea de los parques estamos con el comandante nos va contando detalles estamos viendo además cómo pasa una gran cantidad de ellos que van a estar por parte del ejército de Chile recordemos que son las glorias del ejército y por tanto están las otras instituciones también que van a ser parte del 19 hoy día nos están haciendo un adelanto y este adelanto nos permite observar también a todas las personas que conforman el ejército de Chile y que van a desfilar cuéntenos un poco comandante el orden quiénes van pasando en este eso me interesa en este ensayo para lo que va a ser el 19 bueno para empezar obviamente pasa la escuela militar con lo que estamos viendo ahora con su banda instrumental con sus respectivas compañías y después de eso viene la que pasa con su cuartel general con las escuelas oficiales después vienen las respectivas fuerzas armadas armadas y después de eso viene el conjunto del ejército de Chile donde pasan los respectivos regimientos que los vamos a ver a continuación pasan la división de montaña la tercera división de montaña y continuamente a eso pasa la brigada de operaciones especiales ya más o menos tenemos el cronograma regimiento número uno granaderos que es la escolta presidencial la escolta presidencial que además tiene como característica el uso de caballos que son muy bien cuidados los vamos a conocer en detalle pero usted está en operaciones especiales comandante en alta montaña es lo más complejo podríamos decir del desarrollo de quienes son parte del ejército hay una preparación especial que quiero que usted me cuente porque además usted ha sido también protagonista de ese entrenamiento sí mire la brigada de operaciones especiales que tiene asiento en colina es una unidad especial en la cual está en un bajo en un mismo mando están las especialidades de comando paracaidistas patines de paracaidistas agrupaciones de comando las agrupaciones de comando tenemos en Punta Arenas tenemos en Iquique y también tenemos unidades de fuerzas especiales que son unidades de rápido despliegue y en situaciones extremas en situaciones extremas con calor frío en alta montaña en el mar etcétera menos mal menos mal que no es el día oficial de la paramilitar importante porque se preparan porque además hay mucha gente que viene hay mucha gente que ve la transmisión y que de alguna otra forma quiere hacer un reconocimiento a las fuerzas armadas particularmente al ejército de Chile y eso para las familias usted cuente un poquito de esa intimidad que también se provoca ese día están todos pendientes saben que hay mucha gente también observando este verdadero espectáculo mucha gente muchos es un día muy importante para nosotros es un día muy importante nosotros bueno cumplimos 213 años el ejército de Chile las familias de la gran mayoría de la gente que están formando los vienen a ver viene está durante el día está con ellos y obviamente los que no pueden que son de provincia tienen la oportunidad de poder verlo a través de televisión y ver a sus familiares a sus hijos a sus padres verlos formar que yo creo que es un orgullo un orgullo para nosotros y para ellos mismos comandante acerquemos un poquito para acá hay varias cámaras que estamos desplegados aquí en la elipse del parque O'Higgins la idea es de alguna u otra forma traspasar toda esta preparación y quiero preguntarle la verdad ¿hay nerviosismo en alguno también? porque se ven todos muy instalados en su posición muy en el rol pero ¿hay cierto nerviosismo antes de entrar? ¿ansiedad quizás? yo creo que un poco un poco de todo ¿no? de poder hacerlo en forma perfecta en forma de posar tremenda presión de poder pasar en una buena forma yo creo que y eso se logra yo creo que con este entrenamiento con estas preparaciones con poder pasar en buena forma yo creo que yo creo que nerviosismo no yo creo que no es la palabra pero sí ansiedad y poder pasar bien y muchas ganas no muchas ganas por supuesto nosotros somos nosotros vivimos de esto nosotros nos preocupamos de estar bien frente a la civilidad hay que recordar que acabo de sentir ruido como que alguien entró me están robando y no me di cuenta son las glorias del ejército las que se recuerdan probablemente destacando todas las gestas que han tenido nuestro ejército de Chile en diferentes situaciones de conflicto conflictos internacionales y por eso es que es tan importante la fecha comandante eso también está dentro de este marco ¿no? del 19 de septiembre mira mira en este momento la escuela militar está haciendo ¿qué ha pasado? bueno voy a ver qué pasó porque sentí un ruido y la cámara se me desconectó o sea la cámara de seguridad afuera se me desconectó bueno todo ok el desenconectamiento para poder seguir y esto es bien importante porque mira son casi 25 personas de frente que no se pueden quebrar ni doblar y lo tienen que hacer en perfectas condiciones mira como sale perfecto el tambor mayor las cajas los pitos corneta mayor y las cornetas y atrás la banda instrumental y lo están haciendo en perfectas condiciones queda muy poco ya muy pocas preparaciones y lo están haciendo en perfecta forma usted hasta ahora diría que se están mostrando de bastante forma correcta para el 19 usted me ha hablado del tambor mayor me ha hablado del corneta mayor me ha hablado de las cajas porque hay uno que dirige podríamos decir a todo este grupo eso probablemente uno se queda con el que está enfrente pero también hay cada área con alguien que los va guiando bueno ahí está el tambor mayor que es el que el que dirige a la banda de guerra y a la banda instrumental y atrás de él están las cajas los pitos después viene el corneta perdón el corneta mayor que el que dirige a las cornetas y después el jefe de banda que está con la banda instrumental ahora se acaban de terminar y se dirigen al inicio del parque para poder iniciar de nuevo otras preparaciones o sea se está preparando todo todo de acuerdo a lo que está programado comandante a ver estamos viendo se acaba un poquito la música en este momento se van a instalar que viene ahora quienes se preparan para avanzar ahora nosotros paramos para que para dar inicio a la gran banda del ejército de Chile que está compuesta por dragoneantes de primer y segundo año de las escuelas oficiales y la banda instrumental está por gente de personal de las escuelas algunos se preguntan en qué momento se escucha los viejos estándar ahí la banda instrumental avanza toma posicionamiento al frente del Ipsil Parque Higgins y empiezan los viejos estándar en los próximos momentos vamos a ver esa parte vamos a ver también otro tipo de de personas que son parte del ejército de Chile y además usted me decía que era parte de las operaciones especiales hay gente que tiene que ir a zonas muy alejadas que probablemente son los pocos que llegan a algunas zonas que en nuestro país tiene una gran cantidad de montañas zonas áridas zonas donde la nieve en muchas partes es muy complicada esa preparación hoy día se muestra también uno puede observar por ejemplo esquí al momento de desfilar incapaz y al último cuando pase la brigada operación especial van a llevar todos ellos pasan primero pasa el batallón de paracaidistas que ellos son especialistas en esto será que van a caer los paracaidistas también como han pasado en otras ocasiones después de eso pasa el batallón de fuerzas especiales donde pasa la agrupación de fuerzas especiales que ellos son un agente especial son comandos fuerzas especiales después viene la agrupación Galvarino que también está con asiento de la brigada de personas especiales que también tienen la habilidad de poder desplegarse en muy rápida forma y también al final pasa la agrupación especial de montaña que ellos son los que pasan con los esquís que vimos hace un rato ellos son especialistas en la parte de montaña Estival Jim Bendal y al final pasa el escalón motorizado de la brigada de profesionales especiales que son 13 handbys artillados más 13 motos 13 cuadrimotos un cuadrimoto vendría a ser los cuatriciclos un jeep grande que ahí lo vamos a ver al final cuando terminen de pasar que son lo último de la gente que pasa a pie antes del del perdón del regimiento granaderos que son los montados los montados que además nos tienen en los próximos momentos sorpresas porque nos van a contar algunos detalles hay una de ellas que viene desde el sur de nuestro país que tiene también una característica porque hay una situación que llama mucho la atención comandante son quienes además de desfilar están tocando un instrumento por ejemplo a bordo de caballos eso es muy muy llamativo mucha gente lo pregunta eso es muy llamativo porque los timbaleros son unos caballos dos caballos blancos muy bonitos en los cuales el jinete toca con las manos y dirige al caballo con los pies es algo bien bonito y algo que requiere mucho entrenamiento porque no cualquiera se puede hacer un caballo y es que no se ve en cualquier parte del mundo eso tampoco quienes se desempellan y desfilan de forma tradicional sin grandes elementos otros que lo hacen tocando música ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que alguien que esté en la institución pueda llegar a ser parte de esta gran parada militar que probablemente es una de las tradiciones más importantes de nuestro país hoy en día? no, no tiene un tiempo muy largo sino que tiene un periodo de accionamiento muy básico para poder hacer el paso regular y también todo depende del puesto que ocupe dentro de la parameda porque también ser de la banda instrumental es distinto a pasar a pie como en un regimiento requiere menos preparación si la banda instrumental tocar un instrumento específico requiere mucho más tiempo comandante estamos viendo acá en los próximos momentos va a haber la orden para que empiece la escuela suboficiales donde además tenemos la banda instrumental es lo que estamos esperando comandante sobre todo porque cuando empiezan a tocar me parece que aquí en la lipsa del parque o'higgins se genera un ambiente muy especial y además hay mucha gente que llega a los costados durante el 19 de septiembre para poder ahora me imagino que ahora está todo cerrado que no pueda haber público ahí mientras ellos están practicando y ahí es donde podríamos decir para practicando sería la palabra o ensayando como sería la palabra correcta con el público la sensación de que se está ante además un trabajo muy exhaustivo no comandante si bueno lo importante lo más importante dentro de un desfile militar es la banda de guerra instrumental porque ellos son los que no van nos dan el paso para poder desfilar marcar el paso ahí partió ahí partió la banda de guerra instrumental de las escuelas judiciales y tú lo puedes ver es una banda muy grande tiene más de 35 personas de frente eso iba a decir una cantidad de gente ahí este es el ambiente estamos en la preparación de la próxima parada militar aquí en la lista del parque hostiles no sé si siempre hubo esta cantidad cantidad de gente pero sorprendente y suena muy bien pero muy bien no recuerdo realmente las veces anteriores si había esta misma cantidad de gente capaz que sí capaz que sí de gente no recuerdo ¡Suscríbete al canal! Me intriga saber cuántas unidades de casas van a cruzar, por ejemplo, cuántos F-16. Esos pequeños detalles que te intrigan saber cuánto van a pasar. Irán a pasar los Leopard, no sé, me imagino un montón de cosas. Estoy con mucha expectativa para el día de la paramilitar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, imponente, imponente! Ahí está entonces esta interpretación de los viejos de estandarte, comandante, en lo que estamos escuchando, una preparación que hasta ahora está impecable, ¿no? Yo por lo menos lo vi impecable. Mira, ver esto de frente, más de 80 personas de frente, que salga en perfectas condiciones, esto requiere un entrenamiento muy arduo de parte de ellos y creo que lo están haciendo en perfectas condiciones. Comandante, agradecerle estar con nosotros, estamos viendo toda la preparación. Tremenda preparación. Bueno, gracias al canal de TVN Chile por permitirme usar estos videos. Espero que a ustedes les haya gustado lo que es los preparativos de la parada militar de este año. Con mucha expectativa, la verdad. Recuerden que lo vamos a estar viendo a través de mi canal, acá, Makuru13. Tengo en mente hacer algo el día antes de la parada militar para después dar la continuación a la parada militar del año 2023. Así que nada, espero que el internet me ayude porque saben que el internet donde yo estoy viviendo ahora es bastante malo. Pero bueno, espero que todo salga bien, que todo salga correcto y acá vamos a estar con mucha energía de la gran parada militar de este año. Que lamentablemente no pude estar, la idea era estar en un principio, pero pasaron cosas. Seguramente el destino me tiene preparado algo mejor, así que me quedo con eso y espero poder ir en cualquier momento a Chile. Que la verdad, me siento afortunado por todo el cariño que me dan todos los chilenos. Así que le agradezco de todo corazón a todos ustedes por estar acá viendo mis videos. Que a veces son un poco un embole, pero bueno. Así que nada, gente. 15.000 personas, chilenos todos, los estaban esperando. Y todo el resto de los cadetes saben que los ojos de miles de personas van a estar puestos en ellos durante los cerca de 15 minutos que toma el desfile. Frente a las autoridades y el público en la elipsia.